En el uso de la palabra el diputado Pablo Raúl Shedling. Diputados y diputadas, les recuerdo que se mantengan en el recinto para el tratamiento de este tema. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Presidente. Venimos ahora a tratar el proyecto conocido como los 2000 días o también Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el embarazo y la primera infancia. Este proyecto que tuvo unanimidad en las comisiones, en el plenario de comisiones de salud y de presupuesto, tiene tres ejes. Un eje que tiene que ver con mejoras en la seguridad social para las mujeres embarazadas y niños hasta los 3 años. Estas mejoras son un aumento en la asignación por embarazo que era de 6 meses durante los embarazos y ahora va a pasar para ser de toda la duración del embarazo, o sea, habitualmente será de 9 meses. Una ampliación de lo que era la asignación por nacimiento y adopción que era solamente para los trabajadores formales en la Argentina y que ahora también será para los trabajadores informales, trabajadoras informales o aquellas desocupadas que también lo van a tener si tienen un nacimiento o una adopción. Y se crea una nueva asignación que se ha dado en llamar asignación por salud integral y en la que se pone como contrapartida a los padres, madres de los niños, el control en salud y las vacunaciones al día. El segundo eje es un eje que tiene que ver con el derecho a la identidad. Se genera un sistema de alerta temprano, un estilo de partida de nacimiento digital que será inmediata en los primeros, máximo 7 días del nacimiento y tendrá la obligación para que el RENAPER conozca en tiempo real cuáles son los nacimientos en la Argentina, aún antes que el trámite por el documento haya sido pedido por el registro civil correspondiente. Eso va a permitir tener un seguimiento de aquellos chicos y chicas en la Argentina que nacen, tienen su certificado de nacimiento, pero después el trámite de documentación se demora y a veces se complica y se interrumpe. La ley también prevé una exención de tasas para el documento y para el derecho a la identidad. Se emplaza a los registros civiles provinciales y jurisdiccionales para que en 7 días informen al RENAPER de cada una de las situaciones de los niños inscriptos. y a su vez... Señor Presidente, señor Presidente, por favor. Sí, Presidente. Diputado, continúe, por favor. Gracias. Por otro lado, también se genera la posibilidad de una inscripción administrativa tardía para la identidad, para el registro, para el RENAPER. Ustedes saben que en la Argentina, cuando no se hace la inscripción en los tiempos que prevé la ley... A ver, un segundo, un segundo, diputado, discúlpeme. Les pido, por favor, estamos ya en tratamiento del siguiente tema, les pido, por favor, el máximo de silencio por respeto al orador. Continúe, diputado Yerlin. Muchas gracias. Cuando los niños nacen en la Argentina y no se termina la inscripción a través del registro civil de cada una de las jurisdicciones y del RENAPER, y esto se demora, llega un momento en que esto debe ser judicializado. Y estos juicios por identidad son realmente un escollo para acceder al derecho. Esta nueva ley viene a cambiar con ese pedido que tienen y han tenido los defensores de niños, niñas y adolescentes en todo el país, que es permitir a través de la vía administrativa tardía, o sea, pasados los plazos que la ley establecía, la posibilidad de acceder al derecho a la identidad. Y el tercer eje, habíamos dicho seguridad social, derecho a la identidad, y el tercer eje tiene que ver con la salud integral. Son una serie de programas establecidos por el Ministerio de Salud de la Nación y de los ministerios jurisdiccionales para generar programas de salud perinatal que abogen por la salud de las mujeres embarazadas, por el control de embarazo, por el control del niño sano, por el control de los embarazos en situaciones de riesgo de salud, como por ejemplo los embarazos afectados por patologías que impiden la progresión del embarazo, como la trombofilia, que permite también el control de aquellos niños sanos, pero también de aquellos niños con algunas patologías particulares, establece la necesidad de ecografías morfológicas para la detección oportuna de malformaciones congénitas, cardíacas, gastrointestinales, neurológicas, para la oportuna derivación de la mamá embarazada a centros de complejidad para la resolución de estos casos. Establece sistemas de capacitación, de formación, establece un sistema, por supuesto, integral de salud con un énfasis en lo que es la atención primaria y en todos los niveles de salud, genera indicadores de control de la ley que van a permitir el seguimiento y tiene también una mirada muy particular sobre niñas y personas gestantes, adolescentes, en el seguimiento de estos embarazos de alto riesgo. Este es un dictamen que ha obtenido no mayoría, sino unanimidad en las comisiones, y yo disiento un poco con la idea de que acá se ha planteado que es la contracara de lo que acabamos de votar. En realidad el proyecto de los mil días es un proyecto de ampliación de derechos para aquel binomio que es la madre y el niño, que entendemos que en esta situación de crisis que hoy vive la Argentina, como pocas veces en su historia, requieren una protección particular. Y el Estado argentino en este momento ha decidido priorizar los recursos que tiene para generar la máxima protección al binomio madre-hijo a lo largo de esta situación. Esta es la voluntad para que todas las mujeres en la Argentina puedan llevar adelante sus embarazos. La otra ley es para aquellas mujeres que toman otra decisión, pero son las menos, la mayoría de las argentinas y personas gestantes argentinas van a poder tener el apoyo del Estado si son vulnerables para poder llevar adelante la maternidad y los niños su primera infancia, que es el momento de máximo control para su desarrollo. Simplemente esto, espero que después de un debate tan duro como el de recién, podamos repetir la unanimidad que tuvimos en las comisiones y darle también un mensaje a toda la Argentina de que en algunas cosas discutimos, pero en muchas, muchas cosas todos estamos de acuerdo en la Argentina. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputado Jedlin.